Vamos por parte para saber qué es lo que ocurre en los comedores comunitarios de Bogotá. Esta interventoría fue incluso pedida por la propia Secretaría de Integración Social para los comedores comunitarios. ¿Y qué se dio este documento? En este documento fechado con el pasado 30 de julio, lo que dice es que el resultado, en uno de los comedores comunitarios, que el resultado de análisis evidenció en carne de res positiva para la identificación de especia cárnica, reporta ser de tipo equino, es decir, carne de caballo, en uno de los comedores comunitarios en la localidad de Mártires. La Secretaría de Integración Social inmediatamente encendió sus alarmas e hizo una inspección en varios comedores, incluso también reportando varias irregularidades. Joana. Pues, ¿qué responde el distrito frente a esta denuncia, Carlos? Aparte de la Secretaría de Integración Social, tenemos este comunicado de la Secretaría de Salud, que inmediatamente también trabajando de la mano con la Secretaría de Integración hizo una inspección y dice en este comunicado, adicionalmente y tras analizar los hallazgos en las visitas, la Secretaría de Salud clausuró temporalmente el establecimiento ubicado en la localidad de Los Mártires por presencia de plagas inadecuadas y limpieza. Con los informes de interventoría, la Secretaría de Integración Social tomó medidas urgentes y ordenó al contratista la necesidad de retirar los alimentos, cambiar de inmediato el proveedor, así como los remuestreos de los insumos mencionados. Es decir, es una noticia que se da a conocer en las últimas horas en Bogotá, carne de caballo en algunos comedores, en este caso en uno específico, pero la Secretaría de Integración inmediatamente tomó la medida asegurada a Noticias RCN. ¡Gracias!